Y vamos a desvelar qué jugador comentaba, o mejor dicho, cuyo vídeo se viralizaba ayer porque hizo un partidazo brutal, sensacional, excepcional y con el que estamos todos absolutamente encoñados teniendo en cuenta que está ocupando una posición como la de extremo derecho que no tenía ahora mismo Padrera, estaba completamente huérfana. Ya creo que sabéis de quién estoy hablando y que decía que lo tenía todo hecho con el Barcelona hasta que su padre entró en la habitación con una camiseta. El Real Madrid dijo, ahora tú eliges y lógicamente eligió al Real Madrid. Como medio jugadores o media plantilla del FC Barcelona que hubiera preferido elegir y jugar en el Real Madrid, pero por circunstancias no pudo. Y este jugador decía, lo tenía todo hecho con el Barcelona. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues ni más ni menos que al grandísimo Rodrigo. Rodrigo Goez ayer llevó a cabo un regate absolutamente brutal, más luego, bueno, regate asistencia brutal, más luego un golazo de auténtica magia. Rodrigo Goez se está convirtiendo en el nuevo ídolo del Real Madrid porque una vez más sigue, sigue, sigue sumando titularidades y grandes partidos. Y además tiene una calidad que atesora en sus botas que es absolutamente brutal, bestial, genial y que obviamente todos esperamos que siga despegando hasta el infinito. O por lo menos hasta donde está ahora mismo Vinicius Junior. Pues bien, Rodrigo confesó en ese vídeo que habéis visto ahí que lo tenía todo hecho con el FC Barcelona. Menos mal que finalmente no se marchó, no se fue porque se hubiera perdido una grandísima oportunidad, la mejor de su trayectoria futbolista. Que así hubiera ido a un club en ruinas, un club que realmente no aspira mucho más allá de nuestras fronteras y que sinceramente tiene muy complicado sobrevivir tal y como lo conocemos. Por eso Rodrigo Goez eligió al Real Madrid porque además era madridista de toda la vida. Yo me alegro mucho porque es la mejor decisión que podría haber tomado, pero dejadme que os diga que solamente él se hubiera perjudicado. No nosotros porque de no ser Rodrigo hubiera sido otro, pero solamente él se hubiera perjudicado no viniendo al Real Madrid. Así que bueno, al final salimos ganando todos y bueno, me alegro mucho por Rodrigo. Desde luego las últimas actuaciones son de auténtica bandera. ¡Gracias!